Música Que pasa por dios los chicos y estamos aquí de vuelta con el S.P.L.I.O.N. Y estamos con Killer Match me a EderTech Y vamos a hacer una cuanta quest para poder subir rápidamente al 50 Al 60, que es lo que nos está haciendo falta He localizado aquí una zona, que es esta, donde hay bastantes quest Y vamos a hacerlas todas, o intentar hacerlas todas para poder pillar experiencia Aquí tengo alguna que no le he hecho porque son repetibles, me dan poca experiencia y no puedo Bueno, vamos a ir allí rápidamente, vemos que está aquí el ladito, no es tampoco que tiene mucho rollo Y vamos a ver si me dan lo que busco, buena experiencia Y poder levear rápidamente, ya que tengo que levear a dos Amodian Bueno, tengo que levear a EderTech porque su quest de campaña son diferentes A otro de mi personaje, a Modian Y como no pues... Y también al Helio, pero el Helio ya está en el B60 Lo del problema es que una cuanta quest de amaranta que estoy grabando necesito ahí, ahí, bueno, si tía asedio Y no he conseguido ahí a ningún asedio, pero bueno Se irán grabando poquito a poco Ya que lo tengo que tener toda la quest de campaña grabadas Como ya prometí, os dije Y como yo mismo me puse como objetivo cuando empecé a grabar a Ion en el canal De traer a toda la quest de campaña grabadas, subidas y explicadas Y aquí hace un airejón que te caiga la pata abajo Bueno, cuando esté allí seguimos, para no chuparos todo el camino Bueno, ya estoy llegando Y aquí, ¿verdad? Sí, aquí, aquí es Vamos a ver que quest me dan aquí Que estén medio interesantes Yo sin buen design Bueno, algo es algo, tampoco es que digamos Que negojarlas, por lo menos son Por lo menos dan experiencia Las de 58 me dan 4 millones, pero vamos, que es lo que digo Lo suyo es poder ir a Bumuni Temple, pero bueno No puedo, pues Vale, este sí me da 4 kilos Bueno, pues Ya que estamos Petaicos de Crawler No, yo no problemo Que esto es por la noche Aquí tengo que matar Pues Joder, Stray Spinner Y grabemos un Flower Vamos Lo que viene a ser casi todo Me pongo esto Me pongo esto Me pongo esto Me pongo esto Y vamos a reventar A ver que me acuerde Que llevo un tiempo sin jugar con mi Adeltest Y tengo que ver como era el tema Este A ver Vale, esto la he Vale Ahí está Funciona el coger Sí De puta madre Hoy va bien el tema de poder coger objetos No ocupo usando tecla No te compongas que no, eh Vale A ver A ver, compruebe como era todo Vale Esto era la C Vale Esto era la X Esto era la 1 Vale Vale Es que tengo que ver Porque Tengo Pensar que tengo tantos personajes Eh ¿Quién es? Ah, vale Mi nueva arma No recolución Champion Grave Pues mira que bien Guada Pues saludo a Jeterbred Estoy grabando Te he mandado Saludos, hombre Para que veas No, vea Cuando hay arma El cabrón A la 10 Tiene Nota más No está nada mal Muy buena arma, señorito Agree for you Hola, mami Soy popular Estoy viendo una cosa La E que tengo Poeta ¿Por qué tú eres E? Si tú tienes que ser E a cerca A ver, a ver, a ver Aquí hay un pequeño problema Que me he dado una cuenta Que es increíble Poeta Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya comprendo Ya comprendo Vale, vale Que lo he puesto Para que Vale No me hagan Nada Nada Uy, que hay aquí Que consigamos Cuca No Canibru Sampa Nada Cuchi No No ha salido Este Me ha metido A un tiempecillo Sin jugar Con el Alartella Más o menos Se me ha olvidado Un poquitín Como tengo Configurada La taca Es una pequeña Puta Y ya Si Pero Nada Que no se puede Remediar Esto es Sif Q La Z La Q Para dormir Vale, vale 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 Cuidado Es lo que yo Quería ver Más o menos Más o menos Que ha pasado Que más que ha sido Aquí Pues ya Duerme Un poquitín Hombre Vale Hemos dicho que era Como que no Ahora 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 me hablan por el team A ver si no era Para joderse Bueno Pues allá está Pues allá está Eh 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 Eso por ahí Yo creo Vale Shift F Lo tengo puesto En Shift F En Shift F Lo tengo puesto No Vea Que lío Es que Son Parece mentira Pero tengo 25 skills Configurados Para manejarla Con una mano Eh Aunque parece mentira Y Te tiras Sin manejarlo Un tiembesillo Y te lía un poco Que hora El día Yo creo que Va a lo que va a hacer Cuando me salen Los tíos que a mí me hace falta Para la quest Es un poco Es un poco Tidioso Sí Pero bueno Eh Tampoco Sabiendo No le tiene Uno cada cosa Tampoco Primero me lío Porque como llevo Sin cogerlo Una semanilla Y tengo Otro Pues Iguales Con Muchas configuraciones Aquí le he hecha Pues Quiero no quiera Pues Uno pues se lia Un pelín Coño Es normal Es algo Que pasa En la vida Moderna En la vida De hoy en día Y cosas así Bueno A ver si me acabo Este No golf No problem Tengo que Para que saque Un tipo Pesea De De Esto De Hombre lobo No golf De esos carros Mientras Me cargo Todo esto Que tengo que pasar Me ha bajado El volumen Del juego El steam Coño Es que estoy Prenda un coleguilla Para Bueno A A Sutra Para Jugarnos Un Smythe Y claro Como Hablamos Por steam Pues Se me ha Me ha bajado El volumen Del juego Pero Tampoco Que sea un problema No hay ningún problema La verdad Cabrón Me cancela Pero me cancela Hasta el punto De que no me funciona Ni Ni poder Vamos Ni las teclas Joder Será posible El tío Dame ya Y te va Con tu madre Hasta Más Picadillo Ay Dios mío Tengo un lío de ataque Ahora mismo Que no es más claro Bueno Bueno Todo sea por eso No puedo Matarme A los 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 Que pasa Bicho Porque me lo cancela Tío Mierda Que me lo cancela Ah porque Ah vale Veas A los Que pasa Que me echa Una mierda Que me impide Usar las Killers Cabrón Así me lo cancela El tío Desgraciado Así digo yo Cómo Cómo Consigue cancelármelo Venga Hombre Ya te va a tomar por culo Y a ver Esto ya se me lo cargo Ya me lo va a echar Ya me lo va a echar Ha fallado Bueno Esto Ya no tengo que matarlo Ahora me quiero matar Los 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 colopes Que están por aquí Ahí está Los colopes Ahí está Los Como yo digo Los 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 Las calopes Ahí está Las florecillas también me quedan Un puñallo bueno Ahí está Además hay otra florecilla bonica Yo creo que esta ya cae No tengo poción Ah si, el F Ah, el shift R Perdón Que era el shift R No el shift C El F La mierda shift Ya va a morir, que maldad Vamos con los escalopes de ternera Le voy a dar un puñitazo Porque los calopes para prepararlo Hay que machacarlo bien machacado Ya sabéis La cosa como se hace Hombre ya La vergüenza con lo grande que eres Creo que son estos Los que tengo que matar Creo que son estos No me hay mucho caso Sí, son estos Los que tengo que matar Los torredes Tiene opinión de un año Tiene opinión de ser Un botijo como Dios manda Un dato curtío Majibu Pues mira, Majibu si quiero yo Epa, se lo tiro Majibu si gato yo Coja macho Pero Ya pasa Pues ya Andale ahí No tengo vergüenza Matalo Yo iba a mirar una cosa No me da cuenta Que era aquí la mira Vale, como tengo esto Tengo fatal La verdad Si me tiran ya El puto date Del maje De la madadona Es que cuando no se rompen No se pierden Pues Mira Un botijo Amodian Este si va a caer Un botijo Con toda la De la ley Encima me está Quitando Lo bicho Para hacer la cual Vamos Piedad Ninguna Otia Madadona guapa 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 Al suelo Que Grave Grave Moonflower La Chamba Que Escolopen Y Y Lo otro Que Me Tengo La Mierda Esto Es que Otra cosa No hay Voy a ver si me puedo equipar Como estoy Como estoy Como estoy Vale vale Storway Mira Ahí puedo intentar equipármelo Me va Me va a Asaltar Seguro Pero Si no Intento Nunca Sabré Me va Asaltar Seguro Que Hijo De Puta Que Hijo De Puta Pero Que Que Falla Ma Que Falla Ma Que Ma Ma Que Lo diré Ahora Y lo diré Siempre El sistema De Ma Tones Es Una Puta Mierda Y Hasta Que No Metan El Que Tienen En Corea La 4.7 Me Que Una Mierda Que No Sabéis En Corea La 4.7 Cuando Falla Un Man Tone No Se Perde Toda La Cadena Si Perte Simplemente El Vamos Si Tenemos Equipado 5 Y Metemos Un Seto No Se Pierde Todo Se Perte Nada Más Que El Seto Que Hemos Intentado Matar Lo cual Es Un Puto Acierto De No Macho Que Va A Cojer Y Va Intentar Equiparte Cuando Tu Ganas Una Mada Tone Y Que Falle Te Da Un Coraje Que No Vea La Verdad No Si Que No Y Que Diga Lo Contrario Que Tonto Porque No Te Da Coraje Cuando Te Falla Una Mada Tone Estas No Tengo Puesta Que Raro Con Lo Buena Que Es Yo Creo que Había Cambiado Por La Otra Si Que Me Ha Echao Se Voy Quita No Uy Toma Ahora Te Voy Un Puñetazo Máquina No No Por Ser Enemigo Máquina Por El Afán De Darte Un Puñetazo Para Que Sienta Que Está Vivo Te Te A Un Puñetazo Porque Me Da Hijo Mío No Por Otra Cosa Sin Rancor Vale Ha Muerto Ha Seguido Una Buena Causa Ha Serio En Youtube V Ya llevo Dos de Doce Aquí hay otro Zorrillo De Eto Bonico Pobre Chico Va Va Morir Mira 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 Parece Un Pokémon Un Pokémon Muerto Pero Parece Un Pokémon No Corre Que Es Peor No No Me vale Para Venderlo Te Digo Bueno Más Más De Cá A La Flower Sita Eta Vale Ya solo me queda matar a escalopen y ya está lo demás ya está medio acabado hagamos juntos un buen duelo yo saco mi goder tú sacas tu guerrero la puta mierda ya sabéis como es yo estoy loco mira te voy a dar en toda coronilla guapo vale a tu casa al carajo al carajo mira zorrito de esto guapo que tengo que matar vale vale a morirse que me ha cancelado las kills las kills me ha cancelado las kills la mierda a la espalda te reviento catapunk chinpunk la teresa espero que n a todo Bueno, pues si ves el vídeo Hombre, un saludo Tú ya sabes quién eres Bueno, un saludo a mi coleguilla Confi Por si llega a ver este vídeo alguna vez Ahí, dale caña Dale caña al chavalote Al chavalote Por cierto, nunca Yo lo digo así Aunque yo estoy aquí mandando zorreles Por favor, no le hagáis daño al animal, ¿eh? Yo defiendo mucho los derechos de los animales A parte que es verdad, no lo digo por así Yo, ya que queréis conocerme a veces un poquitín mejor Pues yo lo digo Yo defiendo los derechos de los animales Y estoy en contra del maltrato animal Pero vamos De cualquier maltrato animal De hecho yo una vez me encontré Cuatro gatitos tirados de la basura Y me lo cuide Se murieron tres porque estaban muy débit Y... Pero pude salvar una Y bueno Entonces me voy a poner un vídeo por internet A veces solo publicarlo en Steam No está en mi canal Está en otro canal que tengo yo Pero... Ahí voy a poner un vídeo Y yo estoy teniendo mucha visita Mucho comentario Mucho me gusta y cosas así Por un canal Es un vídeo muy bonito Y vaya a entrar Eh... Pues... Pero tontería Voy a... Voy a acabarlas Y me quedan Me quedan... Mira, aquí hay Mazorreles 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 A ver... Ahí... Ahí... Allí... En vez de a dudar Para la siesta Guapetón Aquí otro Zorreles Venga con la publicidad No sé para qué Podran enviar pan A ver si quiere pan Gratuito No es ningún delito Pero coño Para mí es algo Que me vale la pena leer Como que Puter era mejor Zorrele a su hermana Cosita Aquí hay una cual que no sé dónde es Que Hard Evidence Call to say To find Hard Evidence Ya más una vez Paso de inglés A alemán No veo ahí porque estoy haciendo esto Y es tontería Te la pones allí Esto no voy a tocarlo Porque no voy a untarlo Porque no hace falta matarlo Vamos, llevamos 25 minutos de vídeo Voy a matarlo rápidamente y ya lo seguimos Ya sabéis que voy a dar el pause a lo que es la grabación Para acelerar esto Y bueno, que veáis como acabó esto, la verdad Así que vamos a matarlo todo Bueno, pues ya tengo todas las quests acabadas Voy a ir a entregarlas ahora mismo Para ver, bueno, a ver lo que voy a dar Me va a ganar mi experiencia, eso lo sé Pero a ver cuándo subimos Voy a subir poquito porque son 3 millones Y me quedan, pues, bastante No sé yo a ver si pillo alguna quest De Bebundi Temple para la experiencia Que la verdad es que se le vea bastante En Bebundi Temple En dúo y en modo fácil se le vea bastante Yo que subiendo tanque Pero me haría falta ir con un clérigo Pero bueno Si es que sé La cosa que claro Como tengo más cositas que grabar Tampoco tengo mucho tiempo para liarme grabar No me ha caído Y jugar, mejor dicho Vamos a ver que no le da Esto por aquí Me digo Esto por aquí Vida mismo Por qué no Yo por aquí Interregretores De repente Por aquí Uno flower Voy a ojera que me dé Magibu 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 Los chándwiches Por aquí Por aquí Y esto por aquí Bueno, pues ya hemos acabado Toda la maldita quest De este campamento Ya nos quedarían Pues bueno Aquí hay una cuanta Una cuanta Que puedo venir Mualas trachas Aquí nunca ha venido La verdad Pero bueno Aquí tengo una Aquí tengo Es una tontería Aquí tengo Nada Servicio Bueno, aquí tengo Algunas artes ahí Ya que ya haré Pero bueno Ya veis Me queda muy poquito Si voy Si consigo ir A B-Muni Temple En Party Duo Le veo Pero claro Me hace falta ahí Por lo demás Pues ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo De Ion De ArtAid O lo que sea Recordad que tenemos ya Legión en ArtAid Pero si conseguimos entrar Porque Satigón Está siempre Petadísimo Hoy he leído Que en el servidor americano Han metido Dos servidores más A gracias y suerte Y en el europeo Metendo más Y se mudan Un poquito más de gente A otros servidores Que va a ser complicado Pero bueno Por lo demás Ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Like favoritos Suscribiros si no lo estáis Y preguntas Y respuestas Y dudas Por aquí Por el canal O por Twitter Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!